No, no, que no, 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 que no, 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 que no, 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 que no, 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 no Ustedes nunca maduraron ni a pura ni carburo, por eso se quedaron siendo duros Lo que yo facturo en 24 horas tirando el cálculo no lo vale tu presente, pasado ni futuro Tengo la agenda llena hasta el 2040, dividieron por dinero y después unió la renta El banco no tiene cash por culpa de mi caleta y compro un terreno desde la goma hasta la caleta Un pulso de avión, tengo demasiado cuero, llegaron cuatro bucalele y cuero El único toto que bajo un bugatti palguero, tienen que unirse si las cuentas están en cero Vele esa lilla bajo una patana y termine guiando, por eso ustedes terminan mamando Que terminan mamando, que terminan mamando Del que todo el mundo dudó, ese que está controlando El dueño de todos los premios, récord y todos los cuartos El que se vuelve en voz por todos los altos Porfiro Rubirosa, porfiro Rubirosa, el culpable que la pusiste en babosa No sé qué te gusta cuando el loco te lo rosa Ella se lo disfruta, vacila y lo goza Porfiro Rubirosa, porfiro Rubirosa, el culpable que la pusiste en babosa No sé qué te gusta cuando el loco te lo rosa Ella se lo disfruta, vacila y lo goza Si tú mismo, levántate la mano que parece que no me estoy entendiendo Dígaselo con la cabeza o dígaselo con lo dejo Entonces dime, dime de qué tú estás fronteando Si lo que te estás buscando diario yo lo estoy gastando Así que sigue divariando que ya yo le estoy llegando Que cuando llega la cuenta tú rápido va doblando Aquí está moflado que el loco se busca Ustedes son hombres con pata y peluca Le puso se busca, ustedes son lucas Y no prender, vi que yo estoy en barucas Alfa delicio tan trucho que agaren bien el guía Que no doblen por ese perro caril porque que son los dobles vía Que los cueros de mi hierro aquí los cogemos de espía Los gréticos los peines largo montados en un guía Que se daña porque quiere influir donde te cría Tú sabes que hay zona calentona y hay zona fría El sistema tiene al menor que la mente podría Tú dudas que te plante con un plano y con un tría Aquí bailamos los machetes, los cuchillos como danza Clava la balanza pa' que los monos no vean la tranza Si se anda un motín fácilmente pues dame una matanza Esto es el día a día, no creas que es agua manza Aquí bailamos los machetes, los cuchillos como danza Clava la balanza pa' que los monos no vean la tranza Si se anda un motín fácilmente pues dame una matanza Esto es el día a día, no creas que es agua manza